Saludos camaradas, yo soy Lomas y el día de hoy chicos estoy por aquí en Overwatch con Yuzo, ¿qué pasa? Hey, ¿cómo va? Pues vamos a ver si conseguimos capturar el punto de control o no Eso es, vamos, estamos de aquí a saco Uy, cuidao Con Reaper, ¿eh? Cuidao Venga, fuera Uy, ya han empezado a capturarlo ellos ¿Qué dices? ¿eh? No, 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 no Bueno, va, la diva está en nada Ahí está, no, estoy muy tocado ¿Cuánto que yo? A 40 de vida No sé si os estoy ayudando mucho tirando esto por aquí Bueno, ahora mismo no porque no hay gente Ah, pues mira, si he matado a alguien Cuando hay gente en el punto, sí que es bueno tirarnos por ahí Vale, vale Hey, hey, hey Bueno, bueno, cuidado, que nos lo capturan Vale, 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 vale Vale, vale, vale A ver Necesitamos por aquí un healer en medio, ¿eh? Estoy muerto, estoy muerto Ok Ahí no... No podía hacer ya mucho más Pum Pum Yo estoy muerto también, sí Me ha dado con toda la bomba esa, tío Uff Es que esa bomba, como te la pegue, está malo Ya ve Quita muchísimo esa mina Uhhh, ¿nos la han capturado? Sí, nos la han capturado Sí, 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 ya Estoy llegando Y tengo ulti en breve Eh, ¿y este? Otra vez la tracer Ahí está El 29% Vamos, 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 tío Es nuestro No, ha tirado ulti, justo Sí, pero yo me lo cargo Ya está, fuera Qué buena, qué buena Es tuya Vamos No, ha tirado tracer, justo Que tienen dos tracers Ya, me he dado cuenta Me he dado cuenta Vamos, que no capturen, estoy llegando Ah, me ha enganchado la bomba, tío Uff ¿Estáis allí o qué? ¿Por lo menos? Estoy llegando, yo estoy llegando Pero sí, sí que tenemos gente ahí Vamos Venga, venga, venga Vamos, vamos, tío Esto es nuestro Y tanto, venga, va Estoy llegando ahí de vuelta, eh Ok El tiempo está ahí, tío El tiempo está interminable, tío Uff, ya ves ¡Acabate ya! ¡Vamos! No, me han matado justo, eh Lo están capturando Necesitamos gente ya dentro No, 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 tío No, el dice Bueno, y me matan ahí al final y todo Qué falso, tío ¡Pero lo he eliminado, he eliminado al equidito! Qué dice Pero si eso no lo han hecho tío Ese tiempo extra, tío Ha durado mucho, ha durado demasiado, eh y les ha salvado unas tracers que se ha metido justo al final 2, 1, vamos vamos tío en cuanto lleguemos a defender a saco va ya están llegando venga hombre para adentro vale bueno cuidado estoy llegando hay que mantener el punto ahí está ah está eh las tracers están fuera fuera ahí está si cuidado que no paran las tracers están por ahí molestando si un poquito bastante la verdad si si a ver lo bueno es que son papel eso es lo bueno pero si te pillan bien si exacto bueno va a necesitar entrar por su lado jajajaja le pilla con todo el cepo ahí de lleno a ver a ver donde puedo colocar otro si por los por ahí mira lo que suele hacer la gente es poner el cepo y luego la mina debajo y así no se ve la mina y en cuanto ves que lo has capturado al tío explotas la mina a ver si así lo matas si puede soltración bastante buena a ver 40% capturado eh bueno bueno estamos aquí impidiendo que pasen a ver tiro aquí tiro aquí esa mina esa mina ha salido un poco para chucha eh quita mucho eh la mina si le das bien quita bastante ahí está bueno cuidado que han tirado la ulti yo estoy por aquí por el punto pero ustedes estáis avanzado o no por lo que veo mira mira cuánto agente aquí vienen a saco fuera fuera de aquí fuera de aquí maldita sea venga el bache de 5 si señor a ver necesito vida ahí está ya tengo un healer wow tío la que me he montado lleno un momentito eh he hecho todo el lío ahí está venga vámonos esa trampa eh wow de oro si eh si la clavas bien es que se la he comido de lleno tío se la he comido de lleno otra vez a ver me voy a poner por aquí que cuidado bueno 3% solo wow que buena buenísima tío ya está perfecto se ha ido ничего y con esos ha terminado ha doblado ya el final ha ayudado tío pero que es esto que dice tenemos que ganar ahora y ya hemos cogido el empate hay está esta es la definitiva tío tal cual tan listo yuto vamos a ganaro esto Preparado para ganar, venga Por supuesto Vamos Deltrion Tenemos un mono, perfecto, aquí vienen bien Yo lo sigo al monito Bueno, 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 ya venían por aquí por el lado A ver Mira, el mono está en peligro La placer esta Uy, hay una fara arriba ¿Dónde? Ah, espérate que me están disparando por aquí Este, fuera Uh, ya nos ha capturado, venga Dentro del punto Ahí estamos, venga Necesito un poquito de cuna, vale Ya está, perfecto Vale, vale, perfecto Hay bastantes curas, por este mapa ahí cerca Sí, bueno, lo importante sobre todo Es que nos cure ahí el healer Porque si no... Ahí, ahí me dio Uff Bueno, vamos a ver Bueno, tienen ahí unos para... Uff, que buena, está muerta Ah, para allá No, tío, nos están quitando ahora Estoy llegando Yo también, pero... Uff, bueno, lo han capturado A ver, yo sé lo que voy a hacer, ¿no? Tira mi especial para allá Tira mi especial para allá Exacto, ahí, venga Por qué no, vámonos Claro que sí Adiós al healer Venga, que ya no tienes healer Venga, buena Fuera, fuera, ahí está Adiós al reaper ¿Dónde está Farah? La estoy viendo tirar misiles... Ah, vale, está arriba Ah, míralo Vale, está muerta Que buena Alucinado, arreglado Tengo ultimate, eh Cuanto vengan Ahí arriba veo a alguien Te voy a disparar ahí para el pelo Oh, se cayó Se cayó Ripper, Ripper, Ripper Ahí está, fuera Buenísima Este también, fuera Ahí está, perfecto ¿Es tuya? No, no es tuya, no Ah, tío, me lo he intentado cargar Pero no, no ha podido ser Bueno, no pasa nada Vamos muy bien Venga, vamos Guau, y Ana se ha cargado dos, tío Poca broma, tío Vamos No, 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 no están quitándonos, tío No, no Ahora me subo, tiro la ulti y los mato a todos A ver, va, avísame Y entro Vale, perfecto, muy buena Uy, 8, fuera Queda uno, por aquí Ahí está, está muerto también, venga Uy, 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 pero yo estoy muy tocado Vale, ahí está Me estoy capturando Me curo Uf, me ha matado el otro Junkrat Venga, venga, que capturáis Ahí estamos Eh, pero bueno Uf, que ha pasado ahí De repente, no sé He saltado por los aires El buen de la eterna Vaya eterna, tío Va, tengo la ulti yo, eh, también, ahora Para tirarla O sea, que si lo capturan Bomba La engancho y del tirón Ahí está Bueno, bueno, han tirado ultimate Es más Siguen por ahí, ¿no? Sí, sí, sí Siguen por aquí A ver, va, tío, a ver la ulti Arkena, vámonos Buena, muy buena Vamos, que los matas Eh, no Ahí está No, pero... Ah, la han matado antes, tío Pero es que creí que había... Se había ido alguien por ese sitio Venga, vete Uf, vete de aquí Oye, tío Vale, elimina uno Vale, ahí estoy Yo aquí veo mucha gente, eh Uy, uy, uy Estoy sin vida No Uf Vale, pero... Da igual, tío Ya vamos por... Buah, 90% Ahí Han tirado ultimate Cuidado, tienen mucho escudo 96 Esta es nuestra, tío Esta es nuestra Uy, la han recuperado, eh Tenemos que volver rápido Sí, estoy por aquí arriba tirándoles misiles Vale, yo estoy volviendo ya Oye, más que lo tenemos un 96% Es que es nuestro, tío Ya ves, es que es nada Es capturarlo y matarlo Ahí tiro yo granaditas Por ahí Toma ahí Yo tengo casi ya mi ult otra vez Oh Eh... Pfff Buah, tío Que me dan a saco Uff Fuera de aquí Fuera Fuera Vamos, no queda nada Hay que capturarlo No, me ha dado ahí Bah, con el explosivo, tío Bueno Nooo Bueno, vale, 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 vale El tiempo está No, me han empujado Tenemos el tiempo está, eh Sí, pero... Uf, tenemos que capturarlo, pero ya No tenemos... Ahí está Oh, tengo capturado Venga, vamos, vamos Tiene que ser tuya Venga Sí, tío, sí Buena, qué buena Ahí estamos Sí, señor, tío Aaaaaaah Qué buena Va, a ver Ya ves A ver Uh, este tío Ah, a ver Era a tracer Jajajajajajajajajajaja Que era una buena mina o algo, eh Es que... Con la lata, tío Que han estado dando Uff, tú ya ves He eliminado uno ahí A ver, ¿en serio? Ah bueno claro, se ha cargado ahí tres colores Ah, claro Bueno, es que se ha hecho ahí cuatro en total. Aunque yo lo que me hice antes no estuvo tampoco ahí nada mal. Estaba yo solo ahí dándole acto, dependiendo como podía. Toma, que me da, te va a dar ahí el puntito que te faltaba. No te preocupes. Pues bueno chicos, esperemos que os haya gustado este vídeo. ¿Algo más que decir? Yuzo. Nada, ya sabéis chicos, suscribiros si no lo estáis y de verdad es que no cuesta nada. Un saludo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Espero que les haya gustado este vídeo. Si les gustó de verdad no olviden darle la botoncito de like y si no están suscritos, suscríbanse. ¿Por qué no? También no se les olvide dejar algún comentario. Hasta luego.